La felicidad, la felicidad, la felicidad, el deseo, que los de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha, nada más, y de esa luna plateada, Jesús, para ti, para ti, regalos, porque en paz es un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños, cariño, cumpleaños feliz.